Una vez que ya habló ante los medios Oscar Ramírez, antes de este último entrenamiento y reconocimiento oficial del Estadio Nacional. ¿Qué dice Oscar Ramírez? ¿Cómo lo sentiste ya en esta versión de Tenguengostal? La versión que viste en conferencia de prensa con la selección y la versión que vio Natalia. Son dos versiones diferentes del machillo. Oscar Ramírez igual es una persona muy seria. Él no quiso adelantar nada de la formación a pesar de que ya la tenía lista este lunes en horas de la tarde. No quiso adelantar nada, no quiso hablar de si iba a cambiar a uno de los jugadores. Habló un poco sobre el esquema, el nivel de juego que muchos critican en el esquema de 5 o el esquema de 4. Él habló sobre el cambio que se da en la marcha, lo hizo el viernes allá en Jamaica, cambió sobre la marcha, pasó línea de 5 a línea de 4. Pero también habló sobre la obligación de ganar en casa. Él dijo, estamos en casa y tenemos que ganar, no nos vamos a guardar nada incluso por los hombres que tienen amarillas tampoco. Él dijo, el partido de mañana, es decir, el de hoy, es lo que me importa de momento. Si alguno tiene que sacarse alguna tarjeta amarilla, que lo haga, no importa. ¿Por qué? Porque el partido que puede ser ahora que le podría dar la clasificación. Que nos repasamos rápidamente cuáles son. Patrick, Weston, Acosta, Ureño, Campbell y Gamboa. Esos son los jugadores que podrían perder ese partido. Respetan a la selección, respetan a Costa Rica, ya los rivales y eso lo podría presentar Jamaica. Lo vemos. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con el país. Nosotros también como integrantes del cuerpo técnico, los jugadores, pues tenemos la responsabilidad. Partido, pues, que va a ser de la historia. Como saben ustedes. Y nosotros planificando esto, tratando de hacer lo mejor posible, pero pensando siempre en ganar. Estamos en nuestra cancha, hay que hacerla respetar y sobre eso nos estamos basando. Es decir, para ellos es un partido difícil. Me la imagino equilibrada, tratando, pues, tal vez, de aprovechar nuestro juego en el sentido de que vamos a tener una posición de balón. Tratando de aprovecharlo en el juego. Cuando ellos están en el balón, pues, les gusta mucho, de alguna manera, el juego directo. Entonces, pues, tratarán de aprovechar, tal vez, que nos hagan de morir. Tógicamente, ya con los jugadores, hemos hablado de qué partido nos espera. En un inicio, ¿verdad?, que no es cualquier selección que tiene a un grupo de muchachos que hizo la progresa de lo que fue Brasil. Tener experiencias eliminatorias y el juego mundial, no es fácil lo que se hizo en el viernes pasado, de ir perdiendo en Jamaica. Y recuperarnos, en el segundo tiempo, y controlar el partido y hacer una victoria. Hay un primer partido que te marca para el segundo. Nosotros, de alguna manera, en el primer tiempo, tal vez, no es lo que esperábamos, pero sí en el segundo tiempo, donde nos ganamos el tema del respeto, todo lo que te enumeré anteriormente. En el plano táctico, pues, yo creo que los años, y también la vida de primero, yo como futbolista le enseña a guardarse cosas. Yo creo que estamos en una final, hay que ser muy inteligentes, hay un técnico muy experimentado al frente con un trabajo de dos años y medio. Si hay que hacer un rol táctico, importante, pues hay que hacer que no soy uno para eso. Hay otro grupo de muchachos ahí esperando su oportunidad. que tenemos momentos para una línea de cinco, momentos para que podemos manejar la línea de cuatro. Y eso es lo importante. Actualmente, y cuando usted casas con solo un sistema, pues, es muy fácil de que ya te lo estudien y te lo puedan detectar. El técnico de la Selección Nacional, Oscar Ramírez, claro, siempre, siempre, no trata de ser esquivo, ¿no? La tiene clara, el técnico sabe manejar a los medios. Y, 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 bueno, bueno, que ustedes le ponen atención a esta versión que le dio a Pablo y van a ver la otra versión que le da a Natalia. Son dos versiones diferentes. Y que justamente habla... No, también le miente a la iglesia, es toro. Sí, y por qué no es tan cercano con la prensa también. Tiene sus razones. No, está muy bien, y me parece, me parece que tiene que ser así, tiene que ser, tiene que ser una, tiene que haber una distancia. Siempre he pensado eso. Sí. Y enhorabuena por él, ¿no? Y, como dice el hashtag que dominamos y que estamos presentando siempre en todas nuestras intervenciones y manejamos en redes para que todos ustedes participen de ellas también. Venga, machillo, confiamos. Totalmente. Totalmente. Definitivamente que así es. Bien, nos vamos a ir a una última pausa para que ustedes reciban de una vez directo este documental, este trabajo. De Oscar Ramírez, este soy yo, así mismo lo definen, el técnico Oscar Ramírez. Así se metió. Así soy yo. Así es tal cual, y lo van a ver en un momento que lo dicen. Y luego regresamos para ya hablar de la alineación, hablamos de movimiento, lo que pasa en el Estado Nacional, el movimiento aquí frente al Estado Nacional, propiamente en la semana. Gracias por su compañía, vamos a pausa, entramos con momentos especiales, los carameles, este soy yo. Cuando regresemos en esta previa del Costa Rica, Jamaica. Gracias. Perretería prende sin heredia